Amigos, vamos a enviarles el temita que hemos grabado aquí a Dueto por Figueroa de la Mente Rubio Por primera vez, compadre, lo vamos a tocar en vivo Lo hemos tenido la oportunidad de hacerlo En esta noche nos vamos a entregar En vivo de todo color, compadre Así como lo escuchó en el disco En esta bonita noche, nos entregamos para todos ustedes, compadre Se llama Guarante de tres pimientas, mi compadre, ¿no? Hola, pues, comentarillo para ustedes y mi gente A ver cómo suenan los bastos del rancho Guarante de tres pimientas, mi compadre En el hombro pura de agua En el hombro pura de agua En el hombro pura de cuero En el sol a sol trabajaba Cuando vivía allá en el cerro Música 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 Por un lugar recorrido Y de polvo me ha llenado Música Subieron puente al acero Y mis parcelas me lloraron Y de ahí para adelante Mi pobreza se ha acabado Música Y estos son mis copas Los patos del rancho Música 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 No tome por cuantos más, me dejaron la tabuna Tiempo pica a los vecinos, los vatos de rancho tocan Cuidado estarán, mi amigo, el gallo de Sianoa ¿Por qué es mi linda tierra donde amos con el paseo? Una trompea cerrada, llegó a la chasis hombro Tiempo pica a los vecinos, los vatos de rancho tocan Y en el mundo